buenas inversores como están muchos de los inversores que miran inverar invierten únicamente en el mercado tradicional no invierten en cripto monedas es decir se centran más que nada en acciones en obligaciones negociables en bonos en estos instrumentos que podemos operar desde prácticamente cualquier broker de argentina por eso hoy vamos a ver los cinco mejores cds a mi manera de ver pero a su vez lo vamos a hacer de una manera diversificada es decir que si un inversor quisiera seguir estas inversiones a modo de si fueran recomendaciones lo cual no son no son recomendaciones de inversión pero quienes quisieran seguirlos de tal modo pudieran hacerlo resguardándose bastante de lo que es el riesgo alejándose de esto y tratando de ir algo más conservador diversificando en distintos sectores industrias y demás que ya vamos a ver así que habiendo dejado en claro esto ahora sí empecemos la primera acción que vamos a ver el primer cedear que vamos a ver recordemos que un ceder y una acción son exactamente lo mismo solamente que un ceder hace referencia a una acción que cotiza fuera de argentina en este caso así que lo que vamos a ver como primero es bank of america bank of america como su nombre lo indica es un banco de eeuu y lo que tiene en particular es que últimamente al momento está grabando este vídeo ustedes lo van a ver algunas semanas posteriores pero al momento está grabando este vídeo ha tenido un retroceso bastante bastante fuerte y eso nos deja saber varias cosas primero que nada hay que entender lo siguiente estamos ante una posible nueva crisis que es lo que se viene hablando es decir no significa que esté por haber una crisis pero hay un miedo como si lo fuera a ver qué significa esto que puede haberlo como no yo no estoy diciendo ni que va a haber ni que no va a haber pero independientemente a lo que pueda pasar nosotros tenemos que estar resguardados entonces qué es lo que ocurre las empresas financieras tanto los bancos como las empresas justamente que se encargan de financiar préstamos o demás financieras como tal todo este tipo de empresas se ven fuertemente perjudicadas por todo lo que pase con la economía global y todo lo que pueda llevar a una crisis aunque sea una crisis de salud una crisis que no tenga que ver con el lado económico termina de alguna manera afectando la parte económica entonces por eso las primeras empresas que se ven perjudicadas ante cualquier tipo de crisis son las empresas del rubro financiero por eso bank of america tuvo una fuerte corrección un fuerte retroceso a partir de que se empezó a hablar lo de la variante omicron entonces a partir de esto tuvimos esa baja qué es lo que significa esto que las empresas que más prontamente se ven perjudicadas son las que después más tiempo tienen para recuperarse o las que más espacio tienen para recuperarse las que más pueden subir de precio hace algunos meses hablamos de wealthfargo y cómo pudimos obtener más de un 140 por ciento de ganancia en una empresa que en realidad no es para obtener un 140 por ciento de ganancia porque como sabemos las empresas más sólidas tradicionales ya fijas ya establecidas no tienen tanta volatilidad pero sin embargo se pudo hacer lo tenés todo explicado en ese vídeo que está apuntando ahí la flechita entonces porque bank of america porque es uno de los bancos más importantes es una empresa establecida es una empresa sólida es una empresa que ha soportado muchas y muchas crisis y eso la hace cada vez más fuerte es lo mismo que cuando hablamos de análisis técnico vemos que una línea por ejemplo se toca muchas veces vemos que es un soporte o una resistencia muy fuerte en este caso es lo mismo cuando vemos una empresa que es sólida que siempre presenta balances sólidos que siempre genera la misma cantidad de ingresos o más incluso que siempre tiene un nivel de crecimiento sostenido a lo largo de los años que paga viviendos cada vez más grandes que su precio crece a medida que pasan los años porque los inversores confían más y por ende por ley de oferta y demanda termina aumentando el precio porque además demanda por el mismo activo bueno todo este tipo de cosas y con estos balances sólidos que presenta la compañía nos hace nosotros poder confiar en ella a largo plazo así que bank of america el primero de los CDRs vamos ahora con el segundo el tigre de este segundo CDR es BRK.B larga y esta es la empresa de Warren Buffet no hay mucho que aclarar acá si bien nos mantenemos medianamente cerca de lo que es la industria financiera en este caso estamos invirtiendo en un broker así que no estamos demasiado lejos de lo que es un banco si bien son cosas distintas obviamente pero dentro de todo estamos en un rubro relativamente parecido ahora por este momento no viene tanto la diversificación que ya vamos a ver más adelante pero por qué esta empresa seguimos manteniéndonos en una empresa sólida en una empresa que no es una empresa nueva no es una empresa moderna no es una empresa quizás tan innovadora sino que es algo más tradicional algo más sólido a largo plazo y es una compañía que viene creciendo firmemente a lo largo de los años y que independientemente de la crisis producida en el año pasado que ya sabemos la corrección que provocó en la gran mayoría de empresas independientemente de esto BRK supo recuperarse y supo seguir creciendo es una empresa liderada por uno de los mejores inversores de la historia si es que no el mejor y por un gran empresario que es esta persona que es Warren Buffet así que por eso esta es una excelente oportunidad de inversión obviamente estamos hablando de todo lo que conlleva desde la parte fundamental sigue un crecimiento en las ventas un crecimiento en el net margin o sea hablando lo que es el margen neto sea la cantidad de dólares que se queda la empresa después de lo que genera vamos a ponerlo con un ejemplo más fácil si en este caso supongamos que vendiera mermeladas vende una mermelada a 10 dólares ok pero cuánto le costó hacer esa mermelada bueno supongamos que le pagó un dólar a un empleado y supongamos que tuvo que pagar un dólar de materia prima y un dólar de distribución entonces de los 10 que generó de ingresos le quedaron 7 porque 3 los estuvo gastando por lo que el margen neto sería un 70% o sea que se queda con el 70% de lo que genera esto mismo tiene esta empresa obviamente no un 70% pero si unos márgenes muy buenos entonces tiene ingresos muy buenos márgenes muy buenos ingresos crecientes un free cash flow creciente a lo largo de los años es sólida eficiente rentable líquida y solvente es una empresa excelente por donde la miremos no está barata obviamente porque es difícil encontrar una empresa que esté absolutamente todo bien y además esté barata eso casi que no se encuentra las hay sí pero es difícil de encontrar pero en este caso tenemos una empresa sólida que no nos va a generar extraordinarias ganancias a lo largo de los años pero sí sabemos que con el paso del tiempo es muy probable que se mantenga de forma creciente y pagándonos unos dividendos bastante atractivos así que por eso ver que es la segunda acción que tenemos el día de hoy la tercera y ahora si ya nos movemos de rubro el tigre es hs y esta empresa sería algo similar a lo que es charly las fábricas de chocolates o sea es la empresa que fabrica justamente chocolates más grande de eeuu es una de las más grandes del mundo entonces nos fuimos completamente de un sector financiero algo más alimenticio si bien no es algo imprescindible para la vida el chocolate o sea no estamos hablando de agua o que estamos hablando de carne y pollo que si bien no son imprescindibles es algo que se consume más cotidianamente que tal vez el chocolate por ese lado sería un poco prescindible o sea no es algo que necesite el humano para seguir viviendo pero es algo que se consume prácticamente siempre y que en épocas de crisis posiblemente se consuma más porque la gente ya se deja de preocupar un poco por lo que es la salud mental este tipo de cosas y se va más simplemente a sobrevivir a tratar de estar bien cómodos y el chocolate es algo que la gente come tal vez mientras está mirando series o demás entonces ante una posible crisis una empresa de este tipo es bastante sólida además de que es alimento y sabemos que independientemente de la situación en la que nos encontremos los alimentos se siguen consumiendo porque el humano los necesita para vivir por eso hacía la aclaración antes de que tal vez el chocolate no sea uno de esos alimentos que uno necesita para vivir pero no deja de ser un alimento no deja de ser algo que se va a consumir independientemente de la situación en la que estemos así que por eso este fabricante de chocolates nos va a interesar es una empresa que tal vez no es tan solvente o tan eficiente pero si se mantiene rentable a lo largo de los años se mantiene sólida a lo largo de los años mantiene un crecimiento interesante en las ventas y mantiene un crecimiento bastante interesante en el free cash flow de nuevo es una empresa sólida es una empresa consolidada es una empresa que no nos va a dar extraordinarias ganancias a lo largo del tiempo pero si es una empresa que se va a mantener de una forma posiblemente creciente independientemente de la situación en la que nos encontremos y también es considerada una empresa bono por el pago de viviendos que ha venido creciendo a lo largo de los años si no sabes lo que es una empresa bono cómo analizarla cómo encontrarla y demás lo tenés todo explicado correctamente ahí vas apuntando esa flechita ahora pasamos a la cuarta el cuarto cedar y este es uno que posiblemente ya conozcas y prácticamente no necesite presentación y es apple apple en mi opinión no puede faltar en la cartera de prácticamente nadie si vos seguís este canal ya habrás visto que hace poquito subimos un análisis tanto técnico como fundamental de esta empresa así que mucho para agregar a eso no hay apple es una de las mejores empresas no solamente del mundo actualmente sino que de la historia en general es una empresa que se mantuvo sólida independientemente de la situación que se mantuvo innovando creando nueva tecnología y que mantiene a pesar de fabricar hoy en día de artículos bastante parecidos a los de otras empresas si bien tienen cierta diferenciación aún ya no es tan grande como la que tenía hace algunos años e independientemente esto se sigue manteniendo sólida diferente y sigue siendo la mejor fabricante de celulares a pesar de que ahora ya no fabrique solamente celulares pero sigue siendo la mejor en ese aspecto sigue teniendo esa diferenciación y los usuarios siguen viéndola como la número uno y eso es muy difícil de conseguir además de esto se mantiene creciente y se mantiene generando cada vez más ingresos por fuera de lo que son los iphones que son los celulares solamente de apple entonces vas allá de lo que puedas pensar de la empresa no hay que descartar la siempre es una excelente opción acá te estarán apareciendo nuestros resultados de alerta hm donde ya ingresamos en esta empresa lo cual recordar no es una recomendación de compra simplemente es lo que estamos haciendo nosotros ahora porque siempre digo que es tan buena apple y todo esto todo lo que buscamos de una empresa todo lo tiene apple es una excelente empresa aunque actualmente se ha visto un poco deteriorada en lo que hablamos de solvencias y en este aspecto ya no es tan solvente como antes ya no está en líquida tampoco o sea que tiene tal vez un poco más de probabilidades de tener problemas con su deuda ahora que haya más probabilidades no significa que realmente eso se vaya a dar o sea es muy poco probable que se dé vamos a poner un ejemplo antes apple tenía un 0,01 por ciento de quebrar ahora tiene un 0,02 por ciento o sea sigue siendo un valor bajísimo pero incrementó un poco si a eso es a lo que voy ojo estos valores que estoy diciendo son simplemente de ejemplo pero es para que se entienda la poca probabilidad que hay de que apple quiebre o le pase algo de este estilo e independientemente de la pandemia que estamos viviendo apple sigue creciendo e incluso con una corrección que se dio hace poco incluso ha seguido creciendo a pesar de eso vamos a ver ahora cuando estén viendo este vídeo porque como yo ya dije es muy lógico que tenga una corrección dentro de poco así que tal vez para cuando estés viendo esto apple esté dando una muy buena oportunidad de entrada que ya estaremos avisando en alerta hm en caso de que sea así ahora vamos a parar un poco la pelota y vamos a entender cómo estamos hasta ahora con la cartera tenemos dos empresas que se dedican bastante lo que es rubro financiero dos empresas sólidas consolidadas a lo largo de los años dos empresas que no nos van a dar excelentes ganancias pero sabemos que es muy probable que se mantengan con el paso del tiempo y que además nos vayan pagando buenos dividendos por este lado tenemos parte conservadora que tenemos por otro lado tenemos una empresa que se dedica a fabricar chocolates una empresa también consolidada que no nos va a pagar dividendos o sea el aspecto de lo que es el rendimiento va muy de la mano pero estamos diversificando en riesgo o sea ya no estamos poniendo todo en financieras o todo en alimentos sino que vamos moviendo el riesgo porque porque si hay una crisis de pandemia nuevamente entonces el chocolate se va a ver más beneficiado que una empresa financiera pero cuando comience la recuperación esta empresa que se vio beneficiada tal vez ya no suba más pero se quede ahí con esa ganancia que nos dio y estas recuperen e incluso tal vez terminen subiendo más todavía entonces terminaríamos obteniendo ganancias por ambos lados y también tenemos a apple apple una empresa tecnológica que no se encuentra en ninguno de estos dos rubros va más por un punto medio y en este caso tenemos una empresa totalmente diferenciada del resto que sigue manteniendo su liderazgo a lo largo de los años ya no hablamos de una empresa bono aunque podríamos considerarla porque aumenta su pago de viviendos y demás pero no son tan llamativos estos viviendos así que simplemente la consideramos como una gran empresa que ésta sí es más probable que nos dé más ganancias que las otras a lo largo de los años por su excelente crecimiento siempre y cuando logre mantener esa diferenciación es una empresa más arriesgada pero también es una empresa que nos puede dar más ganancias así estamos hasta el momento pero nos falta un tipo de empresa estamos ante una posible crisis de salud si una crisis que se va más por el lado de esta pandemia que estamos viviendo así que tenemos que buscar una compañía que se vea beneficiada por este motivo en mi caso para este quinto ceder elegí pfizer algún pequeño par de inversores si les está sirviendo este vídeo y quieren más como este tipo entonces simplemente denle me gusta a este vídeo esto lo hacemos a modo de votación si llegamos a 700 me gusta entendemos que quieren más contenido de este tipo que quieren ver más ceder más oportunidades de inversión y vamos a hacer más contenido como éste en caso que no quieras más de este tipo de vídeos simplemente dejarnos en los comentarios qué tipo de vídeos que eres y nosotros lo vamos a ir leyendo no podemos responder todos generalmente porque son muchos pero si los leemos todos y los tenemos en cuenta para próximos vídeos habiendo dejado en claro esto porque pfizer bueno primero que nada porque es una de las empresas que mejor reconocimiento tiene actualmente en el mercado hablando de lo que es justamente esta crisis pandémica o sea que es una de las que más se ha visto beneficiadas ha tenido muy buen crecimiento en lo que es el precio pero también ha tenido muy buen crecimiento obviamente todo lo que es la parte fundamental en lo que son las ventas en lo que es obviamente el ingreso neto o el resultado neto o beneficio neto como prefieras llamarle también se ha visto beneficiado su free cash flow y es una empresa que se ha mantenido solida a lo largo de los años todo lo que mencioné de las empresas hasta ahora todo lo tiene también pfizer si bien es una empresa tal vez un poco más cíclica porque depende más del momento pero estamos en un mejor momento para esta empresa o sea que ésta puede ser una buena posibilidad de inversión no es la única hay otras como por ejemplo triple m que también podría ser otra oportunidad inversión también la hay astrazeneca y demás si son todas empresas en las que podríamos llegar a invertir ahora a mí en lo personal me gusta más pfizer y por eso es la que incluyó en esta lista muy bien inversores si les sirve este vídeo recuerda suscribirse activar la campanita si cada vez que subimos un vídeo les llena notificación también pueden ingresar en la red de h&m para ver mis entradas en tiempo real cuando compro cada uno de estos cds y finalmente tienen ahí nuestro curso análisis fundamental totalmente gratuito para seguir aprendiendo por ustedes mismos desde ya muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao